La Cumbia Esta rica cumbia, yo sé que la goza Bailando con ganas, la revoltosa Bailen porque sé que gozan esta cumbia pimientosa Mujeres, con la revoltosa La baila la negra rosa y mi cumbia revoltosa, compadre Con la revoltosa Rosa, como se rebata de una manera espantosa Manito, con la revoltosa Con el perma rosa y goza esta cumbia sabrosita, niña pacha Con la revoltosa Que baila, 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 baila la negra rosa Manito, con la revoltosa Música Me suma la cumbia, con huella y tambor La rosa se baila, con el perma y ron Esta rica cumbia, yo sé que la goza Bailando con ganas, la revoltosa Bailen porque sé que gozan esta cumbia pimientosa Mujeres, con la revoltosa Baila la negra rosa y mi cumbia revoltosa, compadre Con la revoltosa Rosa, como se rebata de una manera espantosa Manito, con la revoltosa Con el perma y rosa y goza esta cumbia sabrosita, niña pacha Con la revoltosa Que baila, 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 baila la negra rosa Manito, con la revoltosa Música 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 Música